La famosa actriz Tuva Buyu Kustun nació el 5 de julio de 1982. El jugador, que se prepara para cumplir 40 años, recibió un regalo muy significativo desde un extremo del país. Buyu Kustun, quien está emocionado con su nueva serie Old Tree, que se transmitirá en Netflix, se mostró muy feliz con su regalo de cumpleaños anticipado. La sorpresa inesperada para el jugador provino de los fanáticos de Sandurfa. Tuva Buyu Kustun tuvo momentos emotivos con este regalo que recibió 5 días antes de su cumpleaños. Sus fanáticos lo sorprendieron tanto que, además de todos los obsequios que recibió, este obsequio con un alto valor sentimental hizo que el actor se sintiera feliz y muy emocionado. Se estableció una casa de juegos en la escuela primaria Gulaibé en el distrito Siberek de Sandurfa con el nombre de Tuva Buyu Kustun. Organizado por sus fans y fans, este regalo ocupará un lugar especial en la vida del jugador. La actriz, que estaba muy emocionada por este regalo sorpresa, asistió a este día especial en línea a pesar de que no estuvo presente durante la inauguración de la casa de juegos. El jugador, cuyo nombre se cortó un pastel, contribuyó a la apertura de la casa de juegos con un enlace en vivo. En la inauguración donde se vivieron emotivos momentos, se celebró el cumpleaños adelantado de Tuva Buyu Kustun con un pastel con una foto de la actriz y la inscripción Feliz Cumpleaños Tuva Buyu Kustun, quien se emocionó mucho cuando se sumó a la entusiasta celebración desde un extremo del El País con una conexión telefónica en vivo. Mientras tanto, la serie Olive Tree de Netflix, protagonizada por Tuva Buyu Kustun, quien llegó a la pantalla con la última serie de Sefirin KZ, estará al aire el 28 de julio. La serie Olive Tree, que consta de ocho episodios, cuenta la amistad de tres amigos llamados Ada, Sevgi y Ayla. El fuerte vínculo entre estas tres mujeres le da a Sevgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer.